Es la segunda vez que hacemos Campeonato Argentino. La primera ocasión fue en el 2012, o sea que ahora, 11 años después, volvemos a realizarlo. Sinceramente, estábamos muy contentos por que el Campeonato Argentino se haga en la sede nuestra. Y siendo anfitrión del torneo, con la posibilidad que tuve yo de jugar siendo local. Seguro. ¿Vos representás a la Asociación San Carlina junto con otros compañeros? ¿Querés mencionarlos? Sí. En el bochazo Walter Tur, y de medio está Sebas Sacco, y también está Adrián Smithalter. Bien. Hace un ratito terminó uno de los partidos, le está yendo bastante bien en este torneo. Si querés comentarme cómo les ha ido en estos primeros partidos. Bueno, por suerte pudimos ganar los dos. Primero le ganamos a Rosario. En seis puntos, y ahora la Videlense en Zapatero. Le dejamos en cero, ¿cierto? Pero, bueno, y con esa modalidad que ganamos los dos partidos, tenemos el pasaje para mañana. O sea, nosotros no tenemos que jugar más. Bien. ¿Cómo estaría continuando la competencia para ustedes? Y bueno, mañana se ve, va a haber invictos y heridos, se sortea. No sé cómo bien, sinceramente, cómo es el campeonato argentino, porque calcula que yo tuve la oportunidad de ir en el año 97, o sea, hace muchos años atrás, creo que 25, 26 años, y bueno, y ahora cambiaron un poco. Por ejemplo, también cambiaron el tema de los premios. Antes había hasta el sexto. Y ahora hay hasta el cuarto, trofeo hasta el cuarto, hasta el cuarto puesto, sí. Pero bueno, ustedes por lo menos, ¿con qué expectativa participan en este torneo? Me imagino que ya con el hecho de llegar lo más lejos posible, están satisfechos. Sí, hicimos las cosas bien. Vinimos a practicar desde el momento que nos designaron. Empezamos a practicar dos veces por semana, martes y jueves, con los muchachos un mes de punta. Y bueno, nos preparamos para la ocasión, para dejar a la asociación lo más alto posible. Marcelo, ¿cuál es la importancia por ir al campeonato argentino? Que sabemos que es importante, pero por ahí, para alguien que forma parte del mundo de las bochas, ¿cómo se le explica a la gente que por irnos de este ámbito? Mirá, yo pienso que debe ser lo más, el orgullo más grande que podés tener de ganar. Yo tuve la suerte de ganar interesaciones, campeones de campeones, que es lo más también. Pero bueno, sinceramente, creo que el campeonato argentino debe ser un poquito más importante. Debe estar un peldaño más arriba. Seguro. Además, vemos a bochófilos de muchísimas asociaciones que a lo largo de todo el año prácticamente no las vemos. Y están todas reunidas aquí en Zacarro. Sabemos que también hay subsedes, pero bueno, el epicentro sabemos que es acá en el sur. Sí, de esa manera las asociaciones mandan los representantes lo mejor que tienen en ese momento para competir. Tanto sea, esto se hace individual, se hace de pareja y se hace de trío. Así que uno manda... Bueno, en la modalidad pareja tenés un suplente también, o sea que son tres. Y en la modalidad de trío también, somos cuatro, viste que te los nombré. Y bueno, entonces, pero pienso que la asociación manda lo más importante que tiene en ese momento. Seguro, seguro. Estamos acá en el salón del Depor, vemos mesas preparadas, está todo listo, porque no solamente hay competencias, sino que también el Depor va justamente a ser anfitrión de comidas y demás. ¿Cómo es ese tema? Sí, bueno, a las 12 ya le dimos tallarines y a la noche va a haber choricito, patamuslo, ensalada tricolor y postre. Buscamos conformarlos a todos y dejar el club lo más alto posible. Seguro, seguro. ¿Esto cuándo va a estar terminando? ¿El domingo más o menos aproximadamente a qué hora? Creo que termina, se hace una vuelta a la mañana, un partido a la mañana parece, o dos, y después ya quedan para la tarde, tipo seis de la tarde tiene que estar terminando el torneo. Pero mañana también te quería decir que hay almuerzo. Sí, sí, hay almuerzo. Hay algunas asociaciones que ya están pegando la vuelta. Los que pierden dos veces se van ya. Y bueno, pero de esa manera mañana tenemos el almuerzo también con las asociaciones que quedan. Bueno, Marcelo, muchas gracias por contarnos un poquito más de este campeonato. Y bueno, la mejor de la suerte es mañana. Bueno, ojalá dejemos la asociación y podamos entrar en el podio. Eso es lo principal.